Música Autoridades de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala entregaron 34 millones de pesos a 700 escuelas para su equipamiento y mejor funcionamiento. Además, 42 docentes recibieron el certificado en el estándar ECO 150 Coordinación de Procesos en Gestión Educativa Estratégica en Centros Escolares de Educación Básica. Rosa Barbosa Pérez, en representación de los directivos de las escuelas de educación básica que recibieron el apoyo económico, destacó el respaldo del gobernador Mariano González Arur y el del secretario de Educación Pública Tomás Munibio Sorno al generar las condiciones para beneficiar a las escuelas y maestros en infraestructura, mobiliario, fortalecimiento académico, materiales didácticos, de oficina y capacitación docente. El planteamiento que se realiza en el Plan Estratégico de Transformación Escolar a través de sus objetivos, sus metas y sus acciones a corto, mediano y largo plazo tienen el propósito fundamental de alcanzar el desarrollo de competencias de los alumnos y alumnas para responder a las situaciones de suceso en torno diario. Y para lograrlo, se hace necesario una dirección que responda de manera óptima a procesos de gestión pedagógica, de gestión escolar y de gestión institucional. La multiculturalidad que se atiende en las escuelas hace urgente una transformación en el desempeño laboral que sólo se logrará con el desarrollo de competencias directivas y docentes si se quiere vivir en armonía. Celebro que las autoridades educativas impulsen a través de programas diferentes la transformación del panorama educativo. Gracias.